Jesús, Hijo del Padre, Hombre de carne y hueso como yo, muéstranos el camino a seguir para llegar a Dios. Te pedimos Señor por este mundo, te pedimos Señor por el amor, que perdones y cambies la misión de los hombres, te pedimos por nuestra salvación. Te pedimos Señor por nuestro pueblo, por la gente que quiere trabajar, que perdones a aquellos que no tienen respeto del derecho a vivir con dignidad. Jesús, Hijo del Padre, Hombre de carne y hueso como yo, muéstranos el camino a seguir para llegar a Dios. Te pedimos Señor por la injusticia, te pedimos Señor por la opresión, que perdones al hombre que somete a los hombres con poder ejercido sin razón. Te pedimos por los que no tienen fe, por los niños y ancianos, por los negros y blancos, por la paz, por la paz, la esperanza y por el bien. Jesús, Hijo del Padre, Hombre de carne y hueso como yo, muéstranos el camino a seguir para llegar a Dios, para llegar a Dios.